Vamos, acá tenemos la Copa y Fogae. Yo me tiro a derribar a la bomba porque no quiero que queden ridículos ellos. Copa y Fogae, 7 preguntas como los partidos de la Argentina. Tenés que responder 5 correctas para ver si levantamos la Copa. Yo respondo todo mal, siempre, dale. ¿Qué jugador usó la número 9 en el último Mundial? ¿El número 9? Julián Álvarez. Bien. ¿Qué artista argentino cantó en la final del Mundial? Larry Esposito. Último artista argentino que estuvo en el programa de Bizarre. ¡No! Nos fuimos de una directa a la luna y te muestro buenos aires. Eso me encanta. ¿Cómo sigue esta canción? A veces gano. A veces pierdo. ¡No! Salgo mucho. Matemáticamente, ¿cómo sería la ecuación del Fernet? La fórmula de Enserio, el Fernet 70-30. ¡Correcto, correcto! ¡Vamos! Último ganador de la FMS. ¿Qué es la FMS? ¡Oh, lo maté! Lo de freestyle. ¿Eh? ¡Papo! 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 Gracias.